Un constitucionalista, como decimos en la jera, un constitucionalista pero de la hostia, porque si hay alguien que sabe, es justamente el autor Eduardo Barcesat. Bueno, algo estuvimos escuchando, una radio que también estaba muy preocupado por el fallo donde la Corte de la Autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, que desconocen el DNU presidencial respecto de la presencialidad de las escuelas. Así que queríamos, bueno, si nos podías contar tu punto de vista y si nos podés explicar más o menos las cuestiones que tienen que ver con esto de las autonomías y lo que tiene que ver, qué tiene que estar subordinado al gobierno federal. Porque me parece que ahí es donde nos hacemos un poquito de laguna. Bueno, buenas tardes, saludos a todos, todas. Querría hacer dos breves acotaciones sobre el tema del genocidio. Bueno, yo intervino en el juicio a las juntas en el 84 y cuando llegó el momento de alegar, yo representaba o patrocinaba a los padres de la abogada Teresa Liz Israel y a los padres del joven Fernández Mejía. Bueno, cuando llegó el momento del alegato, ya se corrían noticias de que iban a venir cierres de todas las investigaciones, que iba a ser solamente ese juicio. Yo tenía en mente que eran 711 casos que se habían tomado por la fiscalía y que se acusaban en base a 70. Y los otros, porque eran los que tenían mucha prueba. La prueba en realidad la aportaron los familiares y los organismos de derechos humanos, porque la justicia no hizo nada para colectar las pruebas. No fue el caso ya cuando se reabrió y los jueces tuvieron compromiso, como el caso de Rafeca, con la investigación y llevar adelante un debido proceso. Entonces, se me ocurrió acusar. La acusación mía fue por escrito, porque no me dejaron hablar oralmente. Es decir, ellos querían tener un juicio rápido, pronto, condenar a las juntas y después cerrar todo. Entonces, invoqué la convención del genocidio, porque ya era derecho positivo a la Argentina. Había sido ratificada por la llamada Revolución Libertadora, que es una sola reserva. Que era la de que no se iba a aplicar en el territorio de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, previendo un posible enfrentamiento bélico con Inglaterra. Pero no tenía nada que ver con esto. El resto estaba perfecto. Y investigando, encontré que el proyecto original de la Asamblea de Naciones Unidas decía, terminaba con la calificación de grupo político o de cualquier otra índole. Hubo un movimiento político en aquel entonces muy intenso que lo impulsó Rusia, la Unión Soviética mejor dicho. Por supuesto, era la conducta de Stalin, que quería evitar el juzgamiento de sus crímenes bajo la figura de genocidio. Y ahí se suprimió lo de político o cualquier otro grupo. Y me hizo pensar que la categorización de grupo era más importante que la de nacional, étnico, religioso. Y me hizo pensar que estos eran ejemplificaciones, no eran taxativos. Y que el origen de la convención era que estaban comprendidos también los políticos, como señaló Rafeca, y lo que es más importante quizás, o cualquier otro grupo. Y teoricé respecto a que el que define el grupo, que va a ser represaliado, es el represor, es genocida, ¿no? Y el genocida le pone nombres, le pone terrorismo subversivo, apátrida, guerrilleros, pero toda una nomenclatura que conceptúa a quiénes va a ir dirigida esta brutal represión que vivimos bajo esa dictadura, ¿no? Bueno, el fallo que dictó la Cámara toma el tema, pero dice que no aplica la convención por dos razones. La primera, que es una norma penal incompleta, es decir, que no establece qué pena. Y la segunda, que no me parece sólida, es decir, que no hay una ley que haya ratificado o que haya incorporado la figura del genocidio al Código Penal argentino. Bueno, yo respondí esto cuando apelé, cuando se ve el tema de la Corte, señalando que lo de la ley es innecesario porque la convención fue ratificada por ley. Y sería un pleonasmo exigir dos leyes para un mismo objetivo. Con la ratificación ya estaba cumplido. Y en cuanto al tema de que no tenía sanción prevista precisamente en la normativa, que era una objeción razonable, yo tuve que las cinco figuras que tipifican el obrar genocida están contenidas en nuestro Código Penal. De manera que por el concurso delictivo entre esas figuras ya surgió el monto de la pena que por supuesto era prisión o resolución perpetua. Bueno, en la Corte ni siquiera tomaron el caso, fueron mucho más restrictivos. Y la sentencia que salió en el 85 cerró la posibilidad siquiera de nombrar la convención del genocidio. Y después, como ustedes recordarán, vinieron primero las instrucciones a los fiscales, bajo el gobierno de Alfonsín, diciendo, declaren prescriptas todas las causas que no sean estas. Y a balazos se prescribieron causas, ¿no? Sin darle intervención a la paz, prescripción, prescripción, prescripción. Bueno, y era lo que yo había previsto y temido, ¿no? Había previsto y temido. Les aclaro que tuve un muy duro enfrentamiento con los abogados de los organismos de derechos humanos, incluso del que yo integraba. En aquel entonces llamaba Liga Argentina por los derechos del hombre, que querían un juicio rápido y terminar con tanto. Bueno, la cuestión es que esto quedó. Y después vi que Baltasar Garzón, cuando abre el proceso, lo hace entendiendo que los que fueron perseguidos eran un grupo nacional, ¿no? Bueno, quería señalar esto, nada más como la historia de la acusación. Sigo creyendo que era de aplicación la Convención del Genocidio, pero por supuesto, enhorabuena, que como la he hecho refleja y otros jueces, la misma persecución, en definitiva, se haya alentado bajo la figura de la Convención del Genocidio, que ya, a la época en que ellos intervienen, ya había sido ratificada por la Nación del Genocidio. Bueno, punto y aparte. Ahora vengo a la cuestión del fallo de la Corte. Muy clarito, muy clarito, sí. El fallo de la Corte. Vamos con el fallo. Yo he dicho, y lo repito acá, que es jurídicamente lamentable y políticamente perverso, ¿no? Y voy a tratar de fundar esto. Lo primero que me llamó la atención es que la Corte se pronuncia sobre un decreto que ya había perdido su vigencia temporal al momento que emitió el fallo. Y no es que la Corte no lo supiera, porque lo dice en el propio fallo, que ya el decreto 241 ya estaba agotado porque había cumplido su vigencia temporal. Y entonces advierto también que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabía de la fecha de determinación de este decreto, podría haberlo ampliado con el que salió inmediato para que no hubiera un día de vacío dictado por el gobierno. Sin embargo, no lo hizo. Y este manejo de los tiempos de la Corte, de dictar el fallo, cuando ya sabía que el mismo no regía el decreto, me parece a mí parte de esta maniobra política para que la Corte se mande un pronunciamiento en abstracto, pero que tiene un sentido, yo diría, de acotamiento o de atemorizar... Perdón, acá apago. Ahí está. De atemorizar al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional como de que no vuelvan a hacer esto, ¿no? No vuelvan a hacer esto. Bueno, yo tengo que decirle a ustedes, bueno, hay abogados ahí, así que esto lo saben, que de acuerdo a la estructura jurídica nuestra, la Constitución, el artículo 116, que regula las funciones del Poder Judicial, el Poder Judicial conoce y decide en causa. Y causa significa algo que está vigente al momento del dictado del fallo. Si el objeto procesal debe bien abstracto, lo que hacen los jueces es declarar que la cuestión debe bien abstracta y se terminó el debate. Bueno, aquí, a pesar de que reconocen que debe bien abstracta, se meten con el decreto, pero no analizan muy centralmente el tema de la presencialidad escolar. Lo que analizan es el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y esto también me parece una falla en la argumentación del fallo, porque el tema de la autonomía está bien delineado por la Constitución Nacional, por la reforma del año 94, que es la que incorporó esta ciudad autónoma, y muy especialmente por una ley nacional, la ley Capiero, que también es de mayor jerarquía que el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien ha recibido algunos embates, ningún juez la ha declarado en Constitución Nacional hasta acá. Y es una ley que delimita qué funciones y qué competencias tienen cuando hay dos autoridades que tienen un mismo territorio. el gobierno federal en esta capital federal, gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en esta misma ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una situación compleja, alguna vez habrá que tal vez llevar la capital federal a otro lugar para que, y es aconsejable hacer algo como Brasilia, que esté lejos del puerto y que desconcentre un poco el poder que tiene esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, preto al marco. Lo cierto es que, repito, el tema de la autonomía no era un tema para debatir, simplemente lo mencionó el gobierno de Rodríguez Larreta cuando interpone su acción de amparo cuyo objeto específico era que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto de Alberto Fernández. Bueno, como es la cuestión de vino abstracta, obviamente la parte resolutiva no dice nada sobre el decreto, no lo puede decir. Aquí, entonces, el tema de examinar se pueden apagar los puertos. ¡Cósten los micrófonos! Sí, quería decir que lo que hay que examinar ahora es si este decreto era constitucionalmente es válido al momento que se emitió y se puso en marcha. La Constitución Nacional contiene efectivamente en el artículo 29 inciso 3 la previsión de que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir decretos de necesidad y urgencia cuando no se puede seguir los métodos tradicionales de debate y sanción. Y yo creo, más allá de que no soy muy amigo de los decretos de necesidad y urgencia por cierto, yo creo que si hay un caso paradigmático de necesidad y urgencia es cuando se enfrenta a una pandemia. Sería lo mismo que si tuviéramos la amenaza de que en 24 horas se nos viene un tsunami o tuvimos un terremoto o cualquier otra catástrofe natural. No son hechos del hombre, son hechos de la naturaleza y por ello se ha prestado necesidad arquetípico porque es aquello que no pudo ser previsto o que producido no pudo evitar. Bueno, arrancó donde arrancó la pandemia, la comunicación social es la que llevó a que llegara a todos los puntos de este planeta Tierra y aquí estamos con pandemia declarada y con una aceleración diría del número de casos y víctimas lo cual es tremendamente lamentable y con una serie de recomendaciones que esto lo quiero poner de relieve de inicio que ha emitido la Organización Mundial de la Salud que pertenece a la Organización de Naciones Unidas sistema que integramos y que han emitido tanto la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido resoluciones respecto de la pandemia. Yo recomiendo vivamente la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es el 10 de abril del 2020 está en internet son 23 carillas pero realmente un documento ejemplar que comienza diciendo que los valores que están en juego a consecuencia de la pandemia son la vida la salud y la integridad personal. Después describe la situación de extrema desigualdad del continente americano que condiciona por supuesto y favorece la propagación del virus y da 80 recomendaciones 80 recomendaciones no todas de criterio sanitario las hay también económicas como por ejemplo suspender el pago de la deuda externa aplicar un impuesto extraordinario a los sectores de mayores ingresos todo lo que ahora tenemos en debate a nivel mundial y también en la Argentina bueno todo esto está prefijado en esa recomendación bien dicho esto este vuelvo al artículo 99 y ¿qué requisitos le pone que es lo que la corte llama el control de legalidad? primero que sea firmado por el presidente de la nación el jefe de gabinete y todo el gabinete minuto este decreto cumple el requisito que sea presentado lo antes posible al congreso de la nación para su tratamiento porque debe validar fue enviado de inmediato colectó antes de perder vigencia un dictamen favorable de la comisión bilateral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia considero que los requisitos de legalidad están plenamente satisfechos el tercer requisito es el más siempre polémico la razonabilidad del decreto bueno por supuesto la razonabilidad está en todas las decisiones recomendaciones científicas de los expertos sobre la necesidad de disminuir la circulación social y de adoptar ciertas pautas sanitaristas llamémosla la distancia el tapabocas salir lo menos posible bueno todo esto forma parte de ese conjunto de medidas que mientras avanza la aplicación de la vacuna y encontrar algún remedio eficaz contra el coronavirus es lo único que puede proveer la ciencia médica la ciencia cierta y digo que todo este bagaje yo estoy por cierto se mutió se mutió doctor perdón doctor se mutió sin que bueno te siento así que entiendo que el escrito de la procuración del tesoro debe haber aportado toneladas de documentos científicos recomendaciones opiniones de epidemiólogos infectólogos sanitaristas expertos en salud pública los vemos todos los días los escuchamos en la televisión dando sus consejos alertando sobre el crecimiento desmedido de casos el peligro porque están saturados el sistema hospitalario porque los médicos del personal ya no da más con la cantidad de casos que tiene que atender y la escasez de medios que no hay estuvo reutil ¿a quién se le ocurriría decir que no está fundado solamente a ese procurador interino que tenemos ahora que espero que pronto Rafeca lo reemplace y a estos guaguatos que a pesar de que dicen que no son espátiles lo reconoce en epidemiología en sanitarismo etcétera se toman la audacia de decir en forma dogmática no no está suficientemente fundado si hay alguien mejor que lo traigan y que lo muestren alguien que diga no la presencialidad escolar es fantástica porque no pasa nada yo no veo eso lo que veo es que hay en un hospital en Muñiz 10 chicos con el COVID y más de 50 en el Garrahan y esto me parece muy preocupante muy preocupante bueno en función de esto de rechazar la razonabilidad del decreto es que dice lo que dispuso el jefe de gobierno en el marco de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es razonable y por lo tanto debe prevalecer sobre las disposiciones de la autoridad nacional bueno me llamó la atención son los 20 y pico de páginas del fallo que no nombra la cláusula ni aplica mucho menos la cláusula específica que tiene la constitución para regular las relaciones entre gobierno federal y gobierno provincial y ahora se le suma ahora desde el 94 me refiero la Cava y dice así el 128 los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la constitución y las leyes de la nación bueno muy bien acá se emitió un decreto de si hay urgencia que está equiparado aunque es de vigencia temporal más acotada está equiparado a las leyes tiene la misma fuerza vinculante por lo tanto no veo ninguna diferencia en esto y que pasa cuando un gobierno provincial o local como es en este caso la ciudad no cumple con los dispositivos federales bueno eso en nuestro sistema constitucional tiene un solo remedio que es el de la intervención federal yo sé que es un instituto tal vez antipático que puede ser usado con fines políticos pero si vuelvo a lo que dijo la comisión interamericana de derechos humanos que acá lo que está en juego son la vida la salud y la integridad de las personas creo que eso debe prevalecer sobre cualquier esquemor o sospecha de que se utilice el instituto constitucional por razones políticas y no por razones primero de preservar esos valores que hemos señalado y segundo de depender la institucionalidad argentina la ciudad de Buenos Aires autónoma pero no independiente y además ha dado un ejemplo malo porque inmediatamente Mendoza que ya venía anunciando que quiere generar república de la vendimia no sé qué se ha plegado a la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es más Rodríguez Larreta fue más prudente se quedó con el fallo no dijo nada no sacó ninguna normativa mientras que un decreto fue emitido por el gobierno de Mendoza reafirmando la presencialidad escolar en un territorio de la provincia que es de los que siguen a la ciudad autónoma y a la AMBA que son las que están en el mayor riesgo por el crecimiento de número de contagios y lamentablemente también de muerte bueno este todo esto me hace pensar que tiene que haber una actitud que por supuesto debe nacer del gobierno yo opino nada más no soy órgano de ninguna entidad estatal opino esto por supuesto he recibido muchas críticas algunas lacerantes otras de descerebrados como el que se yo este el Babi Chicopat el amigo Feynman me imagino que la nata también habrá dicho lo suyo bueno pero yo no le presto atención a eso me parece que este es el instituto constitucional entonces si he hablado de preservar la vida y la salud la integridad personal tengo que ir necesariamente al código penal porque desde el principio de la pandemia el gobierno advirtió que se iban a aplicar las figuras para aquellos que transgredieran la normativa y que esas figuras son graves porque no solamente hay resistencia a la autoridad hay también un delito de peligro que es el de la salud pública y el jurídico tutelado y que hace que no se requiera que haya un caso concreto que se pueda eslabonar causalmente con una muerte o un contagio pero que como estos son los métodos por los que se transmite incuestionablemente la enfermedad hacen que sea un potencial dador de contacto y dador de muerte el que violenta las disposiciones y hay gente que está procesada y detenida por esta figura del código penal ahora viene la pregunta ¿y los fiscales harán lo mismo con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus autoridades? ¿harán lo mismo con el gobierno de Mendoza? ¿o porque tienen cargo y porque tienen función y porque la corte dictó este dislate jurisdiccional van a arrugar y van a decir bueno no no que la corte dijo que está bien no importa que se contagien los que tengan que contagiar y que mueran los que tienen que morir como dijo en algún momento el expresidente Macri bueno esto me preocupa enormemente y me preocupa también la institucionalidad porque creo que este fallo ha provocado una afectación a la división de poderes constituyendo o autorizándose los magistrados en ser expertos en epidemiología y en sanitarismo salud pública yo les pediría que se pongan una bata blanca la máscara y los próximos fallos los dictan en el hospital de clínicas entonces a ver si van a tener el mismo criterio o no allí tal vez tendrían una especie de baño de realidad para darse cuenta del disparate que han cometido no ellos dictaron sus fallos tranquilos en sus respectivas casas ni siquiera han ido a los despachos de la corte la firma es virtual toda la actividad jurídica lo sabemos ahora si no tenemos la conectividad de la computadora y bajado del sistema no podemos decir nada en la justicia todo tiene que ser formalizado por vía virtual etcétera lo ha dicho la autoridad del órgano regional que integramos y veo que las medidas que ha dictado el gobierno tienen una correspondencia biunívoca con las de la Organización Mundial de la Salud la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la de la Comisión Interamericana que requirió y convocó un extenso número de expertos antes de emitir esta resolución con carácter urgente por cierto pero vaya el trabajo es magnífico repito entonces ¿por qué la Corte que tiene un desprecio por las resoluciones de la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana claro acá se hizo un festín aunque no lo nombran no se ignora no hay una página ni una referencia referida a lo que la Comisión Interamericana que es un órgano juridiccional ha aconsejado bueno en esta situación este yo creo que corresponderá al Gobierno Nacional cuando lo vea oportuno examinar si tiene que impulsar acciones judiciales que tendrán que ser presentadas por supuesto en sede judicial o ante el Ministerio Público para ver este tema de la salud porque los transgresores son tanto particulares porque se creen cancer o vivos que ya no les va a pasar nada se han mandado la macana que se mandaron y creo que hay mucha más responsabilidad con quien lo hace es un funcionario público que tiene a su cargo la salud de millones de personas como ocurre en la ciudad de Buenos Aires en el Lamba y en la provincia de Mendoza creo que lo tendrá que examinar y respecto a la medida institucional también señaló solamente que le corresponde al Congreso de la Nación el disponer con mayoría simple si intervieron o no algún distrito por estas conductas de desobediencia y que tienen un tufo sedicioso ninguna duda ¿no? bueno esta es mi postura sobre el tema esto de que tiene un sesgo sedicioso ¿no? es algo que obviamente también en el grupo de acá de los compañeros que integramos el grupo de referentes una de las primeras cosas que se habló y fue el primer impacto que tuvimos ¿no? ahora ¿cómo decir que es algo sedicioso? con el apoyo de la Corte ahí es donde nos cuesta digamos entenderlo porque sí lo primero que uno dice es esto está desobedeciendo no puede desobedecer un decreto por el de jerarquía federal pero bueno sí lo hacen es parecido como que el perro se muerde la cola que vamos por un lado bueno arreglamos esto bueno la culpa la va a tener el gran bonete acá me parece si yo creo perdón perdón no terminás terminás yo no ah bueno yo creo que para poder llevar adelante unas medidas institucionales eficaces también tiene yo creo que olvidé mencionarlo que promover el juicio político contra los ministros de la Corte porque hay un mal desempeño y posible comisión de delitos y un delito contra la salud pública y un delito de desobediencia porque han transgredido los límites de sus incumbencias y algo muy importante que omití decir es que tenemos que tener presente que la Corte en marzo del año pasado emite una primera acordada donde dice nosotros tenemos que adecuar el funcionamiento de la justicia a lo que dispone la autoridad competente que en política sanitaria lo es el Poder Ejecutivo Nacional por lo tanto decretamos primero a sueto después estableció algún mecanismo especial para las urgencias o habilitación y luego discurso de funcionamiento virtual levantando de la feria pero siempre bajo forma de presencialidad cero presencialidad cero uno no puede ir hoy a hacer un informe en boche ante la cámara o la casación tiene que presentar por escrito o en forma virtual cuando lo admiten en forma virtual bueno no me han visto un expediente nada nada y ha pasado un año desde que dictó eso no es mucho tiempo tampoco cambió la situación y si cambió es para agravarse para agravarse porque hay más contagiados y más muertes de manera que con más razón debería tener el sumo y extremo cuidado de modo que todo me parece que autoriza genera la necesidad de llevar el tema este sin estar contándolos por otros antes de tiempo que se van a reunir los dos tercios de los presidentes para la acusación y los dos tercios en el senado para esta sanción de remoción del cargo yo creo que lo importante es que sepan que no fue gratis lo que hicieron que no fue gratis y a su vez eso habilitaría las presentaciones sea del ministerio público de particulares también porque no pero primero el ministerio público y que los jueces se sientan autorizados a investigar la conducta de los miembros de la corte suprema el tema de la corte no se no está ¿está tomándose atribuciones constitucionales también a querer interpretar o modificar la constitución en contra de este DNU? muy buena observación muy buena observación mucho mejor yo creo que en todo este tema del lawfare y este es un capítulo del lawfare lo que sucede es que los jueces se han basado en esa perversa doctrina en su origen no eran tan perversas pero la aplicación actual del realismo jurídico en los bajones que sostiene que derecho solo es aquello que los jueces dicen que es ¿no? que todo lo que hay previo a la sentencia judicial son meras ideas conjeturales etcétera pero que derecho derecho es aquello que resuelven los jueces en el caso concreto por supuesto en aquella época no se utilizaba esta definición para perseguir opositores políticos se la utilizó para mantener las reglas de juego del capitalismo y su desarrollo y multiplicación bueno allá hay pero nosotros tenemos como todos los países del continente americano y europeo tenemos un sistema de estructura jerárquica del orden jurídico donde previo a la sentencia de los jueces está en la constitución los tratados internacionales de derechos humanos siguen las leyes de la nación bueno después las constituciones provinciales leyes provinciales etcétera pero esa estructura jerárquica la tiran por la borda en los casos de persecución o de quebrantamiento del orden jurídico y es por eso que yo he invocado en realidad sin nombrarlo al artículo 36 de la constitución nacional que señala el deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional esa supremacía en septiembre se hizo pensando y condenando las chilenadas de los golpes de estado militares pero ahora estamos frente a otras formas de golpismo que son derivadas de la excepcional y la institucional que es cuando una autoridad del gobierno federal trasvasa sus incumbencias constitucionales para apropiársela de los otros poderes con lo que la constitución deja de requerir en la misma medida esto de dictar un fallo pedaleando en el áudio porque no hay caso concreto esto nos lleva a usurpar atribuciones del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional y por eso convoca este artículo 36 en su último párrafo cuando dice se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional y el fallo de la corte es un acto de violencia institucional si, si, si doctor Vente si rompe con la buenas tardes doctor tuve la suerte de ser su alumna en Loma de Zamora en el año 91 si rompe con la división de poderes evidentemente y pone a la corte como que fuera gobernar a los argentinos un tema bastante grave institucionalmente para los argentinos y yo creo que puede llegar a entrar con la cantidad de muertos pero se lo pregunto a usted en tema de delito de lesa humanidad porque lo hacen intencionalmente digamos ¿no? Bueno usted se anima más que yo me gusta yo me conformaría con que aplicaran nada más que la figura de los delitos de afectación de la salud pública y tal vez en el mejor y más completo de los casos que aplicaran las figuras de defensa del orden constitucional y la vida democrática es decir que frenaran este movimiento sericioso con eso destaparía una botella de champagne francés pero no descarto la justicia de lo que usted señala compañera porque realmente son masivos se cometen desde el aparato de estado como señalaba Daniel hace un rato y afectan la vida y la salud de las personas bueno no hay poca cosa así que tengámoslo en el cuaderno para para saber de su aplicabilidad compañero el doctor Lacoste que quiere hacerle una pregunta tenés el micrófono gracias doctor buenas tardes uno coincide con usted en la apreciación de la corte absolutamente de la doctrina de facto para acá podemos hablar de toneladas de cuestiones de la corte suprema de justicia para cual vamos a tener pena coincidencia ahora la pregunta concreta es lo siguiente no podríamos haber saldado esto con una desde parte del gobierno de la concreción de una ley de emergencia sanitaria donde establezca parámetros concretos sobre cuando establece el cierre de un colegio o no o cualquier otra cosa que terminara con esta discusión que me parece que en algún aspecto termina siendo absurda y dándole juego a la corte suprema en algo que no tendría que estar participando estoy equivocado o usted tiene alguna otra apreciación no no creo que el ideal hubiera sido dictar un decreto de necesidad y urgencia y tras cartón inmediatamente mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación esto me hubiera parecido lograr concreto le aclaro que en la convención constituyente yo cuestioné arduamente los decretos de necesidad y urgencia no pude votar ni a favor ni en contra porque como estaba en el paquete del núcleo de coincidencias básicas la fuerza que yo integraba que entonces frente grande junto con partidos provinciales nos retiramos al momento de dar tratamiento por eso es que el núcleo básico con las cláusulas ingresan con el menor número de votos al texto constitucional pero contado esto repito la idea es correctísima y lo deseable hubiera sido que claro que nadie puede saber con antelación qué extensión va a tener una pandemia ni si se va a agravar o si va a aparecer un remedio pero ya cuando se vio que los casos venían creciendo geométricamente entiendo que debió haberse enviado una ley para taparle la boca a cualquier intento de que surgiera caudillos o narcisistas como los descalificados buscando lograr protagonismo y asumir un pedestal que no le corresponde como es el caso de Buenos Aires de Rodríguez Larreta que tiró abajo el presupuesto de educación que desproveyó de las computadoras adquiridas que no repara los edificios que no ha ejecutado el presupuesto en materia de educación etcétera que ahora posee en los espectáculos televisivos como el dios olímpico de la enseñanza primaria acá hay una pregunta que tiene que ver ahora le vamos a dar la palabra al doctor Aníbal Villasegura la posibilidad de intervenir la ciudad y esto es complicado porque muchos dicen si se interviene la ciudad es un juego que entramos con Larreta que debe querer ser el gaidós de Venezuela acá para los argentinos como podemos manejar esa posibilidad de intervenir en la ciudad de Buenos Aires sin caer en este juego no hay ninguna posibilidad constitucional de definir hasta que punto si hasta que punto no en un instituto se aplica o no se aplica he aclarado siempre y lo he hecho también en esta exposición que cuando siempre todo periodista tal como preguntó recién el compañero todo periodista pregunta ¿en qué remedio hay? ¿qué se puede hacer? mire lo que está previsto en la institución en la constitución es esto ahora que uno mire o no mire con simpatía el tema de la intervención federal no digo que sea el estado del sitio pero es lo más parecido al estado del sitio en nuestra historia constitucional tiene muy mala historia ha habido casos en Santiago del Estero en Corrientes que hubo intervenciones federales que no desencadenaron digamos ninguna oleada crítica por el contrario casi como que terminaron con pesadillas digamos en sus respectivos territorios pero quien tiene que valorar esto es el Congreso de la Nación y tendrá que tener en cuenta este riesgo que menciona aquí el compañero pero que yo no no puedo conjeturar de cuál va a ser la respuesta social si va a ser de apoyo si va a ser de crítica si va a generar un enfrentamiento provincia contra gobierno nacional lo que sí de señalar que en este caso los que generan la conducta sediciosa son precisamente aquellos que son más yo diría no sé si decir odiados pero más repudiados por la provincia que somos los porteños desgraciadamente de manera que en este caso los pelotazos tendrían que ir contra los porteños no contra el gobierno federal que tiene su asiento acá por una cuestión histórica que hasta aquí no ha sido revista y que menos lo va a hacer en situación de pandemia pero la preocupación he visto del presidente ha sido federalizar el ejercicio del poder viajando y yendo a medida que se podía ahora se tiene que hacer vía virtual todas las decisiones que se toman pero la intervención federal es eso porque lo dice la constitución no porque yo quiera darle un matiz o una causal distinta de las que están previstas en el texto constitucional de las que están en el texto en el texto en el texto en el texto